Buenas noches, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal Berlín? ¿Qué tal equipo? Bueno, con esta novedad, ¿qué tan complicado judicialmente está Raúl Pérez Roldán, el papá y quien fuera el entrenador de Guillermo Pérez Roldán? Oportunamente, el año pasado, planteamos una denuncia en la sede del juzgado de Azul, en orden a varios delitos, y no obstante que la causa avanzó porque, como primera cuestión, un delito que trascendió en el tiempo, era determinar la vigencia de la acción. El juez, en su momento de Azul, entendió que la causa estaba vigente, sobre todo porque eran hechos cometidos contra niños y niñas, que eso tiene protección convencional. Entonces, entendieron que la acción estaba vigente. No obstante, entendieron que la conducta debía ser rescindida, es decir, que la justicia de Azul debía investigar el delito de lavado de activos, y la justicia de Tendil debía investigar el delito de reducción a la servidumbre, administración infiel, abuso sexual con acceso carnal, entre otros delitos. En esa oportunidad, planteamos un recurso de apelación, ante la alzada, ante la Cámara Federal de Mar del Plata, entendiendo que la conducta debía ser evaluada de manera conjunta, porque era imposible rescindir los hechos. Y también incluso porque eso podía tener la posibilidad de resoluciones en contrario, contradictorias. Y también, de acuerdo a la ley de víctimas, por eso implicaría que las víctimas tengan que ir a dos juzgados, ver dos veces a su victimario y demás. En el día de ayer, la Cámara Federal de Mar del Plata, hizo lugar al planteo, que también fue ratificado y fue consentido por el fiscal general de Mar del Plata, el doctor Adler. Y lo importante, a tu pregunta Belén, confirmó la vigencia de la acción penal. Esto me parece una cuestión muy importante para remarcar, porque en elitos que fueron en el pasado, el primer óbice que uno podría encontrar es, como dije recién, la vigencia. Pero el Juzgado Federal y la Cámara coincidieron en este punto, con lo cual la acción ahora está vigente y lo que pretendemos ahora es que se siga adelante con la investigación, se produzca la prueba que oportunamente ofrecimos. Al mismo tiempo, entendió que la justicia federal es quien tiene que investigarlo, el fuero de excepción. Y no sólo en orden al delito de lavado de activos. Vos recién lo señalabas y decías, hablabas de trata de personas. Eso, ¿por qué trata de personas? Porque eso impactó muchísimo. ¿Por qué? Y está muy buena la pregunta. Porque entendieron la Cámara de Mar del Plata que era un delito continuado. ¿Qué es un delito continuado? Y para que la audiencia también lo comprenda. Hay delitos que son delitos instantáneos de consumación espontánea, que se agotan de resultado. Y hay otros que son continuados en el tiempo. Por ejemplo, una privación de libertad. Que tiene inicio de ejecución en delito, y hasta que no cesa, no se agota. Y el delito, hasta que no cesa y no se agota, según el Código Penal, no comienza la prescripción. La Cámara de Mar del Plata entendió que este delito es un delito continuado, que no ha cesado de cometerse, y que entonces, no obstante que la reforma del artículo 145-3 del Código Penal en orden al delito de trata de personas es del 2012, como no ha cesado de cometerse, puede también encontrar recepción. Entonces, por eso es que no descartan ningún tipo penal. Perdón, ¿todo esto es lo que plantea Guillermo? Todo esto es lo que planteo yo en representación de Guillermo. Claro, pero digamos, todo el planteo, el contenido, es a partir de Guillermo. Contra su propio padre, en este caso. Eso me parece que es lo que más llama la atención. Lo tenemos a Guillermo, ¿no? ¿Qué te impulsa, después de tanto tiempo, de haber visto y sufrido, digamos, esta situación? ¿Qué te empuja a contar lo que trascendía o lo que se rumoreaba, nunca se confirmaba, pero ahora vos lo has hecho en primera persona? Bueno, lo que pasa es que ustedes cuentan de un infierno vivido, como si hubiese sido en el pasado. Generalmente el infierno sigue, porque uno es lo que trata de buscar en la vida. Yo tengo cuatro hijos y tengo que poder seguir dándoles y ofreciéndoles a ellos las posibilidades futuras. Yo ahora tengo un hijo de cuatro meses y hace tres que me fui de casa para trabajar. Por eso digo, la solución es no rendirse jamás a lo que uno quiere para su vida. Con respecto a por qué lo conté, es difícil la dificultad de poder ni siquiera hablarlo o decirlo, es frente a las cámaras y frente a un, digamos, al documental que yo hice. Simplemente me empujaron muchas cosas, una de las cuales es el nacimiento de mi tercer hijo. Y después le traté de dar un sentido de mucho valor a la gente y a los chicos y a todos los que hacen, a todos en general, a los que hacen malos tratos, que tengan cuidado. Y yo estoy súper contento en el sentido de que por lo menos la justicia está haciendo su trabajo frente a algo que pasó, va a seguir pasando. Creo que hace un par de meses atrás, o tres meses atrás, se hizo viral un padre que le pegaba a una chica en una cancha de tenis muy violentamente. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, y eso yo en su momento dije que iba a seguir pasando, que yo no iba a poder hacer demasiado más de contar mi historia y que la gente sea consciente de que estas cosas absolutamente pasan. Y lo que me lleva a parte de todo eso es que hubo, yo no lo podía decir en ese minuto porque era parte legal, hubo más que de lo que me pasó a mí. O sea, hubo otras cosas también más graves porque lo que me pasó a mí fue gravísimo y los golpes duelen en el momento, pasan, pero... Y el robo del dinero, uno no cuenta con eso, sino que sigue tratando de ser fuerte. Pero ¿y cuándo comienzan los golpes, Guillermo? ¿Cuándo te entran a pegar? Y de que tengo uso de memoria, creo que las primeras cosas que tengo, algunas cosas, alguna memoria entre los cinco y seis años. ¿Cinco y seis años? Sí, sí, pero con látigos, no eran golpecitos, eran con látigos, pero más allá de los golpes, digo, que duelen, marcan, te coartan la manera de poder pensar con claridad porque uno en aquella época, sí, algunos golpecitos, entre comillas, estaban un poco permitidos. O los naturalizabas, los naturalizabas tal vez, ¿no? Digo. Sí, es que no podés hacer otra cosa porque si llegás a contar, podés tener un problema aún mayor, o sea, que siempre estás con el medio de desarrollar y cortar a un chico las alas de potenciarse como persona. Pero Guillermo, hay algo que no entiendo, digamos, la reacción violenta por parte de tu padre hacia un chico de cinco o seis años y después etapas posteriores, ¿eran consecuencia de malos rendimientos en competencia, de malos rendimientos deportivos o te pasaba también en tu vida particular, en la relación de familia que tenías para con tu papá? No, era en todos lados y no importaba la condición, si yo jugaba bien o mal, o si las corría todas o no. Yo era un tipo, soy un tipo bastante luchador donde trato de ser consecuente, en no rendirme frente a las adversidades. Por eso digo, mirar para atrás no está permitido en mi vida, en el mirar para atrás en el sentido de que yo tengo cuatro hijos y una responsabilidad y estoy tratando de ser feliz, lo más feliz que puedo ser. Y dentro de eso, una de mis felicidades es poder brindar a mis hijos las herramientas necesarias como para que ellos se desarrollen en el futuro, o sea, en el deporte, en el estudio. Yo ya tengo una hija que es psicóloga, la otra quiere ser cirujana. Bueno, y ahora Damián tiene dos años y medio, así que todavía no sabe bien lo que quiere. Y Mariano tiene cuatro meses, tampoco mucho sabe lo que quiere, pero sí le damos con Daniela, junto con Daniela y mi esposa. Guillermo, Raúl, ¿cómo era tu papá? ¿Cómo era con el resto de tu familia? Vos tenés una hermana que es Mariana, que en un principio también parecía que se iba a asociar a esta denuncia que vos estás haciendo, después no sé lo que pasó con Mariana. Y tu mamá, ¿cómo era él con ellas dos en particular? Mirá, él es una persona violenta. Después, ojalá la justicia lo analice bastante bien de cómo era, porque ya llegamos a ejemplos de violaciones a niñas, entonces ya pasaba para nada. Perdón, perdón, ¿tu papá tiene, digamos, experiencia de violaciones con niñas? Bueno, ahí puede hablar el doctor. ¿Eran alumnas de él, doctor? Sí, en la causa también se encuentra la investigación de delitos de abuso sexual. De momento es lo que está en la investigación, lo que está en la causa. ¿Pero eso de dónde sale? ¿El relato de Guillermo o de otros testimonios? De otros testimonios en la causa. ¿Hay otros testimonios? Hay otros testimonios en la causa. Ah, pero no salteó una, ¿no? Porque todas las denuncias que estamos haciendo, estafa, robo... Y prácticamente todos los tipos penales del Código Penal y de los tipos penales más graves, hablamos de reducción a la servidumbre, hablamos de administración infiel, hablamos de lavado de activos, hablamos de abuso sexual, hablamos de lesiones graves. Bueno. Hablamos de que Guillermo Pérez Roldán ganó en toda su carrera una cifra aproximada, corríjanme, de 5 millones de dólares. Y, Guillermo, hoy no sé cómo es tu realidad económica, pero no gozás de esa plata. O sea, este hombre se quedó con tu plata. No, no, yo de eso no obtuve nada. O sea, yo jugué al tenis y después se quedaron con todo. O sea, todos. ¿Pero se quedaron quiénes? ¿Tu papá? Sí, sí, mis padres. Mis padres con todo. Después, la investigación tiene que ser bien profunda, porque hay cosas... Sí, yo con mi hermana estaba... Después del documental la llamé personalmente. Hacía muchos años, ellas viven tan bien, entonces no sabía su situación, cómo era. Ella también fue, digamos, maltratada. Mi madre también, muchas veces. ¿Maltratada qué quiere decir? ¿Vulnerada, golpeada? No, no. A mi hermana una vez le quebraron la mandíbula. Por eso mi hermana a los 17, 18 años se va de la casa. Pero bueno, hablar de los actos de violencia creo que crea un morbo que ya no es lo que quiero ir. Quiero ir siempre a que hay una salida. Yo no quiero entrar porque a mí me afecta todos los días, inclusive en la vida normal, natural, de cada día. Yo quisiera ser un poco mejor de lo que soy socialmente. De repente ser un chico más dado, soy muy retraído. Seguís siendo retraído. Todos te describen como cuando eras chiquito eras un chico retraído. Pero me interesa saber qué pasó con tu hermana. Porque nosotros cuando pasamos la información el año pasado, Mariana estaba como con vos en esto. Ahora, ¿cuál es su actitud? No, su actitud se mantuvo al margen. Ella iría como testigo. Yo no sé. Yo hablé con ella, me junté. Tomamos un café, nos encontramos. Me llevé algunas sorpresas. Así ella tendrá que testimoniar en el momento que... ¿Sorpresa de qué tipo, Guillermo? Sorpresa, que de repente estaba conmigo y estábamos bien y de repente un poco se trató de que ella me ayudara en la causa. Porque en definitiva esto no es para mí. Vamos a ponerle que... A ver, me interesa acá si recupero dinero o no dinero. Pero me da exactamente lo mismo. Tengo que trabajar, tengo que mantener cuatro hijos. Y las separaciones también son costosas. Y yo tengo dos hijas en Italia. Entonces, si alguna vez recupero algo, no sé qué posibilidades hay o no, o si hay o no, irían directamente para mis cuatro hijos en forma igual. Pero, ¿nunca tuviste un mano a mano con tu padre después de la denuncia? ¿Nunca tuviste la posibilidad de hablar con tu papá después de la denuncia que presentaste? Porque me parece que en algún lugar, si él, digamos, quiere a su hijo, podría haber levantado un teléfono. ¿Qué está diciendo de mí? ¿Por qué decís esto? ¿Esto no pasó? ¿Esto pasó? ¿Cuál es la explicación de él? Sí, pero él no está bloqueado. Él dice que me llamó. Ahora creo que hay una prohibición de que se acerque. Después de todas las cosas que... Porque esto es una secuencia de situaciones donde se dan que yo, a partir del documental y el documental, me voy enterando cada vez más cosas. No solamente lo que me había pasado a mí. Entonces, al irme enterando de más cosas, obviamente, me escribió dos mails en dos años diciendo mentiras y otras cosas. ¿Qué te decían en el mail? Creo que en uno de los mails, la gente normal no sabe lo que es uno, dos, tres, cuatro millones de dólares o esto y el otro. Y yo fui un tonto que la manejé mal y que se yo, y sufriste las consecuencias. Pero más que sufrir las consecuencias económicas... Me parece que a vos no te importa la plata. A vos lo que te importa es cómo te trataba tu papá. Sí, yo la verdad, Guillermo, te veo con un miedo, te veo con un terror interior, te veo con un miedo espiritual, que evidentemente, a ver, es como que estás conteniendo y tapando situaciones que deberían ser, por lo que vos insinuás, mucho más graves. Yo lo que vos estás planteando, lo he visto en el deporte, porque yo he transitado el deporte en muchas de las disciplinas, y estas cosas, no te digo que son comunes de todos los días, pero pasan. Profesores que desbordan su autoridad, violaciones, con gente que a lo mejor, para que desarrolle la carrera del hijo, pide favores sexuales, cosas que se podrían decir mucho más directamente. Y yo te veo como retenido, te veo como hasta protegiendo en determinados lugares, digamos, hasta dónde va la palabra y la acusación. No sé si me acompaña, doctor, usted. Sí, yo lo veo muy contenido. Y le hemos hablado en su momento con Guillermo, que la finalidad era no solamente contar la situación que él vivió, sino también a fines de prevenir que esto siga sucediendo. Uno podría interpretar, y más fácil es, a fines de no revictimizarse, no contarlo, porque ya pasó, y uno para ahí trata de olvidarlo. Pero lo cierto es que cuando uno se expone, como lo hace Guillermo, ante la justicia también, ante los medios también, uno lo que busca es también que no haya otro Guillermo en la sociedad, que no haya otra Graciela, y que se exponga a estas cuestiones y que, en definitiva, las víctimas tengan el derecho al acceso a la justicia también, y que cada quien responda por sus conductas. Hay gente que por ahí no sabe qué le pasó a Graciela Pérez, porque la acción es en conjunto entre Guillermo Pérez Roldán y Graciela Pérez. ¿También era alumna? También era alumna. ¿De Raúl? También es a quien yo patrocino. Perdón, ¿quién es Graciela Pérez? ¿Es la hermana o la mamá? No, 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 es otra, es una alumna de Raúl Pérez Roldán. Fue alumna. Es otra víctima del denunciado. Ella ha ampliado la denuncia, ha acompañado la denuncia de Guillermo, la ha ampliado también, y también ha denunciado otros delitos que son los que estamos mencionando también en esta mesa. Es una denuncia de acción privada. Es una denuncia de acción privada. No, no, es una acción pública. Son delitos de acción pública, pero depende de la instancia privada. Está muy bien. Ahora, él habló en plural, recién. Habló en plural, dijo, me sacaron todo. Yo creo que mete también en esta acusación a la madre. Yo lo que te quiero preguntar, porque ya que lo hago una madre, que lo más sagrado que siempre tienes un hijo, es cuál es la relación con tu mamá hoy y si ellos todavía están juntos. No, yo no tengo relación con ellos ni pretendo... ¿Con tu mamá tampoco? Yo pretendo alejar de mi vida todo lo que me hace daño. Obviamente, yo empecé a ganar dinero desde los 14, 15 años y, bueno, las cuentas estaban en Suiza, entonces yo tenés que firmar y después tenés que tener los dos padres atrás firmando. Bueno, y cuando sacaron todo el dinero, tenían que tener ellas las firmas en conjunto. O sea, te estafó tu papá y tu mamá. O sea, las firmas en conjunto. Ahora, si mi madre firmó de alguna manera extorsionada... No lo sabes. Eso es lo que yo pienso y quiero crear de mi madre. ¿Extorsionada? ¿De qué manera? Extorsionada, no sé, le puede decir firmá acá y no había manera de decirle que no. Engañada, decís vos. No sé si engañada, no había manera de decirle que no. ¿Y vos nunca pudiste hablar con tu mamá? O sea, yo creo que el último de los vínculos... Sí, yo he hablado. Lo que pasa es que esto me ha dado mil chances. Esto por eso es continuo. O sea, como bien dijo Nacho, mi abogado, dice, esto es continuo, esto hasta el 2017 que nosotros lo invitamos al casamiento. Por supuesto, yo nunca hablaba de esto porque no quería no quería hacerlo público ni mis amigos. Siempre callé. Pero llegó un momento cuando ya me empiezo a enterar de tantas otras cosas, ya no di más. ¿Con quién hablabas, Guillermo? Perdóname, ¿con quién hablabas? Porque si tus papás con ellos no podías hablar claramente de lo que te estaban haciendo y vos te ibas enterando cada vez más y te ibas metiendo como en una película de terror. Entonces, ¿quién era tu confidente? ¿Con quién sí podías hablar? Bueno, uno creo que nunca está solo, está consigo mismo. Por lo tanto, uno tiene que tratar de llevar de la manera que puede y cómo puede porque también atrás tuyo, o sea, yo digo, mi familia es de mí para abajo. O sea, tengo mis hijas, mi mujer, mis hijas, y eso, por eso esta exposición ojalá sirva para los demás porque para mí también me avergüenza un poco tener que contar frente a mi familia que por ahí... No, no te tiene que dar vergüenza, Guillermo, porque vos realmente fuiste una víctima muy valiente, de verdad, Teo, fuiste muy valiente al contarlo. a veces me preguntan de un bueno, ¿por qué no hablaste antes? Te pasó a vos. Claro, uno habla cuando puede y además el pasado en este caso es tu presente porque como dice Javier Cercas, el pasado es una sombra que te alcanza según de dónde del sol y evidentemente en su momento la escuela de tu papá era muy prestigiosa, tu propia carrera te tenía encerrado en esa cáscara más allá de lo que te tocó sufrir, pero vos pateaste un hormiguero y una vez que pateaste el hormiguero empezó a aparecer todo por todos lados y ahora no se puede tapar más, no solamente lo que te pasó a vos y lo que te pasa a vos porque todavía te pasa, Guillermo, sino lo que le pasó a mucha gente en lo que pasa y los chicos por ejemplo Mariano Zavareta vivió conmigo tres años conmigo en mi casa entonces se quedó con plata de él también tu papá eso yo no yo era chico y yo no manejaba la parte económica o sea cuando uno juega al tenis y es profesional al tenis y es consecuente con las cosas hoy hoy yo soy entrenador de tenis o sea yo hace 50 años o sea 49 años que me dedico a eso yo no me dedico a la finanza no soy un ejecutivo no soy soy un tenista profesional que después estudio bastante saqué los títulos de Argentina saqué los títulos de Italia trabajé en Inglaterra ahora estoy tratando de meterme acá en Estados Unidos y de a poco trato de ir superándome porque la vida me está corriendo este ya pasó firme y encima bueno felizmente muy feliz con tener cuatro hijos pero de eso también conlleva una responsabilidad que yo no me puedo detener mucho a pensar a ver qué me pasó a mí o qué no me pasó lo que sí puedo hacer lo que sí puedo hacer es colaborar y dejar un legado más y bueno ustedes alguien dijo ahí como para que es un hormiguero las hormigas hablar bueno perfecto así de alguna vez por todas podamos hacer entre todos algo para este tipo de gente que no haya más porque creo que todo va avanzando bien o mal las cosas van avanzando y se van evolucionando y esa evolución también tiene que ver en el comportamiento por eso sacan nuevas reglas en los distintos deportes ¿no es cierto? para que no hayan más trampas para que todo sea más justo entonces a veces uno no siempre obtiene lo que busca o lo que realmente se merece en la vida pero no hay yo creo que hacerse la víctima o ser víctima de algo no quiere ser que vos tu conducta tenga que ser de por vida así Guillermo ¿se le ve la plata a tu padre? la plata esos 5 millones de dólares ¿se le nota? que él fue yo no lo veo en el 2017 que él fue a mi casamiento con Daniela no lo veo yo yo creo que él dejó de trabajar a los 50 años algo por ahí y hoy tiene o más desde el año 90 que él no trabaja entonces no sé debe vivir de algo supongo Guillermo te hago una pregunta dura porque bueno vos eras parte de esa escuela tu papá tenía una conducta durísima con todos la verdad que celebro que estés contando esto porque es muy valiente porque es mostrar que si vos empezás a contarlo empieza a neutralizarse pero vos con 14 años con 15 un adolescente con un entorno de más adolescentes que eventualmente algunos pudieron hasta haber sido abusados sexualmente por tu papá vos escuchabas algún corrillo sabías algo te dabas cuenta de algo y cómo eso qué repercusión tenía en vos no yo eso lo supe después del documental voy a ser sincero yo no voy a decir una mentira yo lo supe después del documental entonces este tipo de personas son son usan usan la fuerza en vez de la inteligencia usan la parte macabra este con una conducta que por supuesto escondidas acá no vale teléfonos celulares no vale no vale nada y mucho menos en en esas épocas donde estaba un poco permitido entonces estaba un poco permitido en el sentido del maltrato hoy la mujer tiene un lugar bien central en la vida como como este como como corresponde por lo tanto todos trabajamos ya hoy la mujer trabaja casi todas este uno ya no alcanza un sueldo sino entonces todo va evolucionando y todas esas cosas llevan a a mí dentro de lo que yo necesito hacer como padre como esposo me gustaría preguntarte algo Guillermo vos hablás mucho de tu familia de tus hijos que fue como repercutió justamente eso en tu familia cuando vos saliste en el documental contaste tu verdad cuantos años tienen tus hijas una tiene 26 17 después dos añitos y cuatro meses y que te dijeron que te dijeron las mayores bueno mira hay dos porque ellas hablaron en el documental lo que pasa que no se pudo completar todo el documental con todo entonces y este documental es en Latinoamérica ellas también en Italia por supuesto el apoyo absoluto yo tuve que antes de hacer el documental hablé con la madre de mis hijas después y ahí tuve que empezar a hablar porque mi idea fue mucho más allá de de a ver yo no quiero ser víctima acá por eso digo este quiero tratar de dejar un legado fui un jugador de tenis aceptable y dentro de lo que de lo que yo quiero hacer ahora es ser un poco mejor no me puedo quedar con todo esto sin haber hecho nada por los demás sobre todo sobre todo que tengo hijos muy chiquitos y van a vivir momentos difíciles como lo vivimos todos yo escucho hablar a Guillermo Pérez el Rocky que todos conocían en los 80 que creía que era indestructible que habla de sus hijos como un padre pero no puedo dejar de ver un niño en vos ahí quedó un niño detenido bueno mira yo creo que te van coartando las distintas etapas cuando primero ser profesional individual en los deportes individuales es siempre muy rígido es muy difícil el esfuerzo físico que tienen que hacer los viajes pero ¿sabés a dónde voy? digo hay algo ahí que quedó en ese tiempo mira lo que pasa es que se vive todos los días porque uno habla del infierno de atrás y realmente el infierno es hoy yo vivo mucho o sea yo en vez de estar con mis hijos o con mis hijas como tendría que estar y ser muy cercano a ellos tengo que salir a buscar de alguna manera la posibilidad de darle un futuro y yo la busco donde la puedo tener entonces eso eso a mí todos los días me repercute de algún modo porque yo al no poder tener el cariño de ellos en forma diaria ustedes se imaginan yo viajo 40 semanas al año por lo cual tengo 12 semanas que puedo estar que me reparto entre mis hijos y mis hijas y los afectos y esto es así entonces te repercute no solamente en el pasado sino te repercute más hoy que todavía tengo más responsabilidades este porque bueno ahí en el único lugar donde yo me sentía seguro era una cancha de tenis que digo bueno ahí nadie me va a poder atacar demasiado salvo los que me querían ganar pero 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 bueno eso eso es otra historia que la llevas con un peso y y derrotar hay una situación que es la más una de las más difíciles para mí es derrotar esa lo que lo que lo que formó la escuela de tenis que se formó con mi apellido y y como sale mi apellido Pérez Roldán Guillermo Pérez Roldán sale después yo fui el espejo de Zabaleta Zabaleta fue el espejo de Juan Mónaco y así sucesivamente de Potro etcétera etcétera este tapar también esto que se sabía dentro del tenis un poco o bastante tapar y luchar en el mundo entero contra contra algo que de repente yo soy entrenador entonces diferenciar y sacarme del apellido que yo mismo hice famoso es y luchar contra eso para que me identifique como Guillermo también es bastante complicado yo trabajé en la Federación Inglesa en la Federación Italiana en la Federación Argentina entonces digo son todas cosas que uno tiene que ir este como te van te van pegando despacito la vas llevando como una carga muy pesada la verdad Guillermo una historia realmente truculenta y también tenebrosa en cuanto a uno cuando escucha el detalle lo que vas narrando que vos lo hacés con total interés realmente preocupa porque este tipo de incidentes y de personajes los tenemos en todo el deporte no tiene que ser solo el tenis a lo mejor el tenis deja abiertas puertas pero el fútbol también lo genera el básquet lo genera y otro tipo de disciplinas también la verdad me quedaría toda la noche escuchándote Guillermo Guillermo gracias nos están llegando un montón de mensajes de gente que te apoya de verdad no sabes en el celular muchas muchas gracias muchas gracias por el tiempo espero que podamos hacer algo